Hola, estamos aquí en El Hormiguero, un centro arqueológico impresionante, muy cerca de Espujil. Y está también Brian con nosotros, que nos va a platicar de dónde viene, de qué consejo participa, qué es lo que hace en esta región y por qué, efectivamente, tanto ellos como muchos colectivos de varias partes del país estamos preocupados por lo que está provocando este mal llamado Tren Maya. Platícanos lo que haces, Brian, y por qué este megaproyecto está afectando no solo el tema ambiental, sino el tema social y el tema también arqueológico de la región. Bueno, mi nombre es Brian, yo soy defensor comunitario, pertenezco al Consejo Regional Indígena y Popular de Espujil. Vivo yo aquí en la cabecera municipal de Calakmul, que se llama el poblado de Espujil. Actualmente nosotros tenemos un proceso de lucha por el buen vivir, por generar estas esperanzas desde las comunidades y desde sus formas de vida. Y es donde nosotros nos venimos amenazados ante este proyecto de desarrollo que viene a imponer una idea de desarrollo, una idea de vivir en nuestras comunidades, donde lamentablemente hay prioridades que no son atendidas, como el tema de la medicina, el tema de los caminos, el tema de la luz, el tema del agua. Pues ahorita que veníamos para acá, Brian, o sea, la carretera estaba imposible para pasar. Imposible para pasar. O sea, necesitaría más bien cubrirlos con esos recursos, en vez de un megaproyecto, atender los caminos de las comunidades. ¿Para qué necesitamos más turismo si las comunidades en lo básico no están cubiertas? Ni en salud. ¿Cómo está el tema de salud, por ejemplo? Aquí, lamentablemente, aquí en el municipio se encuentran con casas de salud en las comunidades, en los cuales van médicos dos veces por semana, hasta tres veces por mes. Entonces es muy complicado atender a las comunidades, y también el abastecimiento de los medicamentos. Entonces es un tema muy, muy, muy importante en las comunidades, en la salud comunitaria. Y es donde están estas, notamos que para el Estado mexicano, pues tiene otras prioridades, ¿no? Como poner, sí pavimentar, pero pavimentar para el acceso al hotel militar con asfalto hidráulico. Acabamos de estar ahí, antes de estar aquí en este lugar maravilloso, que se llama El Hormiguero en Espujil, estuvimos en Calakmul. Y ahí nos dimos cuenta de cómo se está construyendo un hotel de 140 habitaciones, en una reserva de la biosfera, y además nombrada Patrimonio de la Humanidad recientemente. Sí, platícanos sobre la reserva de la biosfera, que creo que es desde 1989, Brian, y Patrimonio de la Humanidad, pues recientemente, en 2016. Sí, bueno, el decreto de la reserva, que fue en 1989, pues trajo consigo muchos procesos, tanto de desplazamiento, como también de limitar áreas de conservación. Es ahí donde, pues, nosotros nos vimos con la necesidad también de preocuparnos quién va a defender esa gran área forestal que representa, pues, una institución que vendió la reserva, ¿no?, a los militares para crear un hotel. Entonces, hago un llamado para que todos los medios, la ciudadanía, ponga atención en Calakmul y vea todo este proceso de militarización que está haciendo el gobierno mexicano para poder beneficiarse, ¿no?, y no atender a las necesidades de la comunidad. Pues, revisemos qué está pasando y no permitamos que haya más destrucción. Gracias. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.